Recuerden que todo este fin de semana llevamos múltiples actividades culturales, económicas, ferias de emprendimiento, actividades deportivas, todo por la celebración de amor y amistad. Y eso es lo que tiene que ser este fin de semana, lejos de la violencia. Y para eso, pues los invitamos a que disfruten de todas estas actividades en paz, en convivencia, en familia, con sus parejas, con mucho amor y mucha amistad. Pero, de todas maneras, nosotros hemos estado haciendo actividades a lo largo de todo el fin de semana. Desde el jueves, llevamos haciendo actividades de inspección, vigilancia y control por parte de las alcaldías locales, de la Secretaría de Gobierno, en diferentes zonas de rumba y particularmente en algunas tiendas de barrio, en las denominadas bolirranas, justamente para tener control. Ya hemos hecho suspensiones en distintas partes de la ciudad. Recuerden que las suspensiones pueden ser desde tres días hasta diez días y una multa de 620 mil pesos. Pero más allá de eso, es muy importante que vivamos este fin de semana en paz, en convivencia, que sea una festividad. Si tienen algún problema, no olviden llamar a la línea 123, a la línea púrpura o a la línea calma. Y en cualquiera de ellas, todas las entidades del distrito estarán listos para atenderlos. Gracias. 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 Gracias.